Bueno, ahora vamos a proceder a sembrar una muestra biológica. Primero lo que se hace es abrir el recipiente estéril donde se encuentra la muestra. Después lo que hacemos es esterilizar el anza. El anza es como un cañito que tiene una argollita que nosotros vamos a tomar la muestra de ahí y la vamos a usar para pasarla al medio que mi compañera, la doctora Faba, les va a mostrar. ¿Ven que se puso al rojo? Esterilizamos hasta el rojo incipiente. De esta manera sabemos de que se murieron todos los bichos en el anza. Enfriamos el anza, puede ser sobre la misma placa, para justamente no matar los bichos que tiene la muestra. Tocamos el material biológico. Y lo que hacemos es criarlo en el medio de cultivo. Se siembran en distintos medios de cultivo para buscar distintos tipos de férmenes. Siempre estamos manejando todas las medidas de bioseguridad, porque son muestras biológicas potencialmente infecciosas. El contenedor estéril es porque yo quiero asegurarme de que lo que yo vaya a ver sea la bacteria que cause la infección y no una contaminación. Y ahora está poniendo sobre un portaobjetos, muestra también, para después ver si hay algún bicho de la muestra en el microscopio, antes de que crezca en el medio de cultivo. Ella cuando quema lanza al rojo, lo que hace es matar cualquier microorganismo que esté contaminando. Está esterilizando con calor. Bueno, y después lo que le agregamos es un medio de concentración para que si hay algún bicho en poca cantidad, digamos, crezca mañana en mayor cantidad. Y tapamos el recipiente. Bueno, esas placas ahora las va a llevar a una estufa a 37 grados aproximadamente 48 horas. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene 37 grados centígrados, entonces le damos las condiciones similares al cuerpo, que es donde crecerían los microorganismos que causan infecciones. Esto mismo ella lo hace con distintas muestras, con un oro cultivo si busco infecciones urinarias, esto es una placenta, pero ella siembra en distintos medios según lo que sabemos que va a buscar, lo que más o menos estamos buscando por el diagnóstico presuntivo. Ahí hay otras placas, mostrale, Meli, esas verdes. Es otro medio, ¿ven? Son, todas tienen... Ahora vamos, voy a cortar el video y voy a mostrar unas vacías y les explicamos lo que se le pone adentro. Pero acá les muestro, miren, estos tubitos son medios Stuart, tienen como otro medio también así de conservación, estos son los frasquitos de uro cultivo y los de emo, y los de emo cultivo, que son estas botellitas que también tienen ahí un medio para conservar y para... algunos tienen como unas... este tiene resinas, ¿no? Sí, las pelotitas. Tienen unas bolitas de resina que absorben los antibióticos, si el paciente estuvo con tratamiento antibiótico, algo más, pero... Bueno, ahora yo les muestro, este es todo el laboratorio de bacteriología del hospital, sector bacteriología, acá ven, están las muestras y las placas incubándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!